Chavales, hemos llegado a la cifra de 70.000 suscriptores en YouTube, así que en el día de hoy os traigo otro puto sorteazo de Riot Points, pero esta vez 100 putos pagos, ¿vale? 100 pavetes. Para participar, dame follow en YouTube, dale a la puta campanita esta y escríbeme con el hashtag carritoscami, qué skin te vas a comprar, cuál es tu nombre de invocador y de qué servidor eres. Es muy fácil, así que nada, disfrutad del puto vídeo, gracias por el apoyo y vamos con ello. A ver, a ver, a ver los clips. Buah, buah, es que este ha sido, es que este ha sido... Es que mira la vida que tiene, ¿eh? ¡Me cago en mi puta madre! Y nada, yo creo que planteando así los streams, tío, jugando en partida full enchufado, con buenas plays, con musicote de fondo, con el puto Draven, full enchufas en climbear, va a ser la puta polla. Y luego en cola, musiquita de chill, o sea, como que cambia mi personalidad, ¿no? En partida, te voy a reventar, voy a entrar en tu casa, me voy a follar a tu familia, me voy a comer tu comida de la nevera, me voy a cagar en tu puerta, y te voy a cribillar, y cuando acabe la partida, estoy con la musiquita aquí, full alegre, full chill, y ya está. Voy a pillar Draven, si es que está open. Quizá lo que te comas es una ensalada de puñetazos y patadas en el... ¿Cierto? Porque, mira esto. Bueno, a ver, tengo un pelín, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Cómo ha empezado mi 2020, gente, eh? Ha empezado... Bueno, a ver, ha empezado bien, ¿no? Ha empezado ahí con el coronavirus, una pandemia mundial, lo he dejado con Barry. Empiezo fuerte en el 2020, pero bueno. Yo creo que se puede hacer aquí en alguna remontada, ¿eh? Esta cuenta que estoy jugando ahora mismo, la de Dre y Benardo, la quiero dejar en Challenger, ¿vale? Tienen buen equipo, ¿eh? Pero... Me chupa el huevo. Los reviento. Bro, me smashedé, no te preocupes. ¿Helo? Estamos contra el dúo de ayer, bro. Sí, 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 lo sé. ¿Estás bien o no? Creo que tenemos el Ivan. Cuando ellos tenían el Ivan, cuando siempre fue ayer, fue el EVE. Vamos a ver, tienen SL jungle, no sé cómo funciona. ¿Es Real Janger, tú? ¿Tiene Helopletch o algo? ¿No podemos LUT? No flash Twitch. ¿Cómo la play? Necesita flash. VIRGENES ahora quien mata a quien eh finalmente si probable si no 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 ¡No! ¡No push, no push! ¡No push! ¡No push? ¡No push! ¡No push! ¡No push! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lulú! ¡Vamos, Lulú! ¿Has aquí? ¿Has flashado? No lo sé. Voy a buscarlo. Cuidado que todos están ahí. Pero Twitch no ha flashado. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es este juego? Él te puede matar. ¿Qué? La damage. ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Lo dije, bro! ¡Evelyne, por favor, matála! ¿Qué? Ella quiere, quiere, quiere. ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? No necesito skin. ¿Qué? ¿Está listo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Los nipeo? Ella está laga, no lo sé. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lidao! ¡Oh, Dios mío! ¡Lidao sin visión! ¡Lidao sin puta visión, loco! ¡Lidao sin puta visión, loco! ¡Trola a bit, no! ¡Estoy próximo a mí! Sí, pero no... No sé si quieres ir. ¿Tienes que estar ahí? ¿De acuerdo? Estás llenando mucho gold. Bro, estoy muerto. ¡No! ¡La lantern! ¡Oh! ¡No vi la lantern! ¡Estaba clicando aquí! ¿Qué? Te veo. ¡Voy, voy, voy! Ok, me salió clic. Usé un shot para twitch. Como una puta R. Tengo un shoteo. Es que, literal, dos pasos y se muerto. Tengo un shoteo. Tengo un shoteo. Tengo un shoteo, podemos morir. Oh, tengo lantern. ¿Low straight? No, es realmente close, eh. Le ha faltado poquito, eh, para matarme. No tengo lantern. ¡Ah, todavía tengo un shoteo, eh! Es que no tiran ni el shoteo. ¿Pero Polimor? Sí, creo que. Sí, haces algunos niveles en el primer juego. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué malo son! ¿En qué mundo es eso? En verdad, no lantern, no lantern, no lantern. Flash Twitch. Oh, se ha parado el recal, aparentemente. Tengo lantern para ti. ¿Puedo parar de trolling aquí? ¿Tengo un lanter? ¿Tengo un lanter? Ok. No tengo nada. Twitch puede venir. Espera... ¿Es de Ezreal damage? ¿No ha pegado tanto el Ezreal? Oh, Dios mío, es de Twitch. ¿Ha pegado que flipas el Ezreal ese? Ok. Oh, lave blantera, eh? Ok Es bien, estoy bien, estoy bien No hay cash Oh, mira Tengo lantern, hay lantern Tengo que heal con esto Es el exhalo No, no Tengo lantern Tengo un 10 Oh Tengo un lanter Tengo un lanter 10 9 Creo que Twitch va a matar a nosotros No, no, no Tengo un ultimo Tengo un lanter Tengo un lanter Tengo un back No Chschaft acero Un lanter Ok Tengo 이라는 ¿Qué más estoy assistiendo? Ah ¿A qué fue eso? It's almost éxito Lo que pasa son tus tiras y lo que desea ser un poco funcionista. ¡Gol! ¡Mato fino! ¡Oh! ¡Hitó si quiero tobe ir! En total que estén teniendo un toteste. ¡Estar en total a 2x3! ¡Hitando sitio! Si es ¡hí engañadito! Creo que el siguiente item voy a hacer otra cosa, de daño, creo que salina ya creo yo. ¿Has ido en Jarlantern? No. Estaba en una animación de hook, no lo puse. Ok, no está. ¿Ah? ¡Oh! ¡Madre! Es una bala, es Jesucristo. Creo que esto es verdad. ¿Quién es ahí? ¡Alante! Oh, no estamos haciendo el nash. ¿Por qué? ¿Por qué es Eve? Hola. ¡Oh! ¡No hay una bala para poder, tío! Pero Eve está estrolando. Sí, sí. ¿Puedes bear? ¿Tienes la vida? Estoy corriendo. Ahí está ahí, bro. ¿Luca, Zoe, aquí? ¿Ok? ¿Con Ash? Sí. Sí. ¡Corre! ¡No, la dueña, dueña! ¡No, la dueña! ¡Vaya puto carro que estamos pegando! ¡Cisco! 20 kills, ok. Muy fuerte. 25, tío. ¿Qué estoy haciendo? Yo no tengo nada, ¿y tú? Estoy bien. No, Rene es... ¿Vamos a Dragon o qué? Ah, creo que sí. ¿Estás bien? Solo necesito mirar a Twitch. Mi hooker. ¿Estás mejor? ¿Estás bien? Oh. ¿O qué? ¿Estás bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Puto partidón, ¿no? Holy shit ¿Cuántos puntos ya? 156 Vaya puto partidón, qué locura, ¿eh? Chavales, si teníais Pensado suscribiros Creo que es el momento ahora, la verdad Porque con el puto hype Que tengo encima, me da algo, ¿vale?